En conversación con Larazón.co, Freddy Sánchez, director de la Oficina de Desarrollo Económico de Montería, indicó que desde la Administración Municipal se solicita a los bancos y microfinancieras estudiar el caso de los postulantes a Montería Responde con el Credit Express, en caso de tener reporte negativo en centrales de riesgo. El funcionario recordó que uno de los propósitos de la línea de crédito de la Alcaldía y Bancóldex es acabar con los préstamos popularmente conocidos como gota a gota. Un poco de la iniciativa también de este crédito era romper con ese gota a gota, que el gota a gota es el préstamo en la calle por unas entidades financieras que son totalmente informales, a veces por personas naturales que lo prestan, a un 300% diario, a unas tasas de usura increíbles que terminan incluso haciéndole daño a familias y a personas. Añadió que están en constante comunicación con las microfinancieras y con todos los bancos, pidiendo que sean mucho más flexibles en medio de la coyuntura por la pandemia. Que seamos un poco más solidarios, los bancos tienen que ser un poco más solidarios en este caso y las microfinancieras también tienen que ponerse un poco en la mano del corazón, es decir, que necesitamos que a la gente se le estudie y se le individualice el caso, que cada quien tenga capacidad de repago. Nosotros utilizamos mucho eso, se ha logrado en muchos casos de que si hay capacidad de repago, más allá del reporte, puedan ellos acceder al crédito, porque al final lo que les da es garantía de que ellos pueden devolver ese pago. Esto es un préstamo, no es un subsidio, obviamente tiene una corresponsabilidad por parte del que presta y el que presta va a tener que responder. Entonces, nosotros lo que le pedimos es que si puede responder más allá de un reporte que tenga, por favor, estudien el caso. Le pedimos a las microfinancieras y a los bancos estudien ese caso y individualicenlo y tengan la posibilidad de estudiar su capacidad de repago para devolver ese crédito. Según el director de la Oficina de Desarrollo Económico, el rublo del crédito está dirigido en un 70% para población informal.